¡Vaya! ¡Vaya con puta! ¡Ey! Se tomó conocimiento el día domingo la participación personal de la Comisaría Cuarta a raíz de un llamado telefónico realizado en la sala 9-11 respecto a un incidente en calle Rondón al 1500. Llegado el personal policial de la Comisaría Cuarta y del 911 al lugar, efectivamente se contrató esta situación donde una de las partes partícipes se trataba de un funcionario policial con prestación de la división 9-11. Entonces, en definitiva, se procedió, se puso en comunicación a las autoridades judiciales y lo que tenemos por el momento es una denuncia del funcionario en Comisaría Cuarta, lo cual ya fue comunicada y elevada a la Fiscalía en turno, la cual se va a abocar por cuestiones de procedimiento a la investigación y a la recolección objetiva de elementos que permitan dilucidar lo que sucedió, como también informalmente tenemos la versión de que la otra parte habría hecho la denuncia en sede de Fiscalía. Independientemente de la ventilación de los hechos por parte de la Fiscalía respecto a la objetividad de lo que realmente ocurrió y la responsabilidad que pueda llegar a caber a una o a la otra parte, administrativamente, policía va a iniciar unas actuaciones administrativas para establecer la responsabilidad que puede caber el funcionario, sobre todo que en los videos se vea una tercera persona civil que sería la pareja de este funcionario con un arma de fuego en la mano que sería la reglamentaria propiedad de este funcionario. Gracias. 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 Gracias.